El que se fue sin que el abote no hace falta Ya de los vidales de su amor me dieron de alta Tengo otra vida de su lado, soy partícipe Quisiera ser un sapo pensando que era un príncipe Oigan chicos, nosotros le cantamos al amor A la felicidad también Sí, pero también le cantamos harto al despecho Nosotros le cantamos a la vida Pero hemos dicho, nosotros le cantamos A TODO El que se fue sin que el abote no hace falta Ya de los vidales de su amor me dieron de alta Tengo otra vida de su lado, soy partícipe Quisiera ser un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía, prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Porque siga su camino que yo tengo el mío Y la visión器 de suerte Que recupe es un paciente Lo que se llama Para que la vida sea Estougue a la vida Para que la vida sea